Viendo la talla que usa debe ser muy poquita cosa. No querrás que usen las bragoncias de abuela. Pareciendo un niño, igual es un niño. Sí, que se lava y se tiende su ropita. Venga ya. Ese es un maromo de caderita estrecha y culito respingón que lo que le va a esmarcar paquete. Por algo será. Menuda petonisa. Experiencia. ¿Has trabajado en una mercería? Marta, nadie compraría calzoncillos en una mercería. De hecho, no deben de quedar ya ni mercerías. Bueno, ya suelo en vez. ¿Dónde te compras? No seas idiota. Ensáñamelas. Elisa, por favor. ¿Te pones esto? No. A ver qué llevas. Elisa, déjalo ya, ¿vale? ¿Te pones esto? Pues sí, a veces estas y a veces otras. ¿Pero cómo puedes comprarte esto? Me las compra mi madre. ¿Qué? Bueno, si mi madre me compras a mí las bragas... Bueno, ¿qué te voy a contar? A veces te pones un poco pesadita, la verdad. Lo siento, pero es que... Joder, mira esta habitación. Parece una guarida de barriguitas. Todos son peluches, muñecos, encajes... Ese me lo regalaste tú. Bueno, porque sí que te gustan y no se me ocurría qué comprarte. ¿Y tan difícil es comprar un libro o un disco? No, es que a mí no me gustan ese tipo de regalos, son impersonales. Esta es mi habitación de cuando era niña. Es la casa de mi madre. Y si me dejas, estudiaré. Aprobaré la posición, me compraré una casa y mandaré todo esto a tomar viento fresco. Las bragas también. Pero qué gilipollas eres. ¿Sabes que lo digo porque te quiero? Ya. Lo sabes. Está bien. ¿Sabes lo que creo? No empecemos. Lo que necesitas es alguien que te quite las telarayas. Lo sabía, pues no te preocupes, que cuando vaya a ocurrir te pido consejos sobre las bragas que me pagan. No, tonta, te lo doy ya. Ningunas, no te pongas. Qué guayla eres. Lo digo en serio. ¿El qué? ¿Lo de las bragas? Lo del polvo. Pues parece una broma. ¿Por qué? Porque siempre estás con lo mismo y no es tan fácil, ¿sabes? ¿Que no es fácil echar un polvo? Bueno, Marta, no. ¿Tú no estarás confundiendo amor con sexo? No seas payasa. No pienso enrollarme con el último borracho de una discoteca ni tampoco voy a violar al vecino de enfrente. Al menos sin saber cómo es.